Bueno, ya nos hemos sumado, ha visto que en el comunicado hemos hecho referencia a esto, como Iglesia estamos apenados y llamamos a orar por las víctimas, pero también llamamos a las autoridades, hemos llamado en el comunicado a que se investiguen las causas, parece que todavía son oscuras las causas y los autores, y a que se pongan las medidas necesarias para que esto no se vuelva a repetir en el futuro. Yo creo que antes de acusar a nadie hay que saber la verdad de lo que ha pasado, hay que investigar con toda transparencia porque la gente está preocupada, incluso con miedo, ayer en Oruro de pronto cundió el pánico. Entonces hay que saber la verdad y con transparencia, o sea, comunicando al pueblo lo que se va descubriendo para que toda la opinión pública pueda tener una opinión correcta de lo que está sucediendo. No es el momento de acusar, sino el momento de saber la verdad de lo ocurrido. Entonces, como Iglesia Católica ya hemos manifestado nuestra posición en este tema y la volvemos a reiterar. Nosotros creemos que el pueblo boliviano dijo su opinión sobre este tema en el referéndum del año 2016. Por tanto, como Iglesia, nosotros estamos a favor, diríamos, de todas las manifestaciones que quieren hacer que prevalezca y que tenga valor lo que el pueblo boliviano expresó. Ayúdenos que es importante esta noticia de la Madre Nazaria Ignacia. Es la primera canonización que vamos a tener en Bolivia. Gracias.